3 razones por las que deberías ver Mr. Steven Mr. Steven tiene algo que todos no tenemos, ¿saben qué es? Pues el veneno mortal Otra de las razones por las que deberías ver Mr. Steven es porque él tiene a la novia más hermosa Mírala y tú dime Mr. Steven es un verdadero hombre, macho pecho peludo, fan de Kuno el que diga a lo contrario Y si aún no te he convencido entonces si mereces seguir a Mr. Ardín